Cuba apuesta por la inauguración y construcción de nuevos hoteles para la reactivación económica del país, pese a la pandemia del nuevo coronavirus y la intensificación de las sanciones de Estados Unidos contra la nación caribeña. Al tiempo que ha maniobrado con una emergencia sanitaria que llegó a alcanzar picos de más de 9.000 contagios diarios, el gobierno cubano y las cadenas hoteleras han dejado listas nuevas instalaciones en balnearios como Varadero y Guardalavaca. En tanto, para el próximo 22 de diciembre, el Ministerio de Turismo de Cuba prevé el inicio de operaciones del Coral Level Esmeralda en Cayo Cruz, un islote de 26 kilómetros cuadrados en la parte del archipiélago Jardines del Rey, perteneciente a la central provincia de Camagüey. El entorno que tenemos, la naturaleza, estas maravillosas playas nos hacen que Cuba sea un destino agraciado internacionalmente y creo que todo lo que sea seguir creciendo para que el turista y nuestros clientes conozcan este maravilloso entorno y la cultura cubana, para nosotros es prioritario. La turista peruana radicada en Cánada, Carla Pérez, llegó hasta el balneario en el centro de Cuba para escapar del frío invierno y el agitado ritmo de la ciudad de Montreal. Sí nos sentimos seguros respecto al COVID, vimos que habían bastantes medidas de seguridad, así que, bueno, intentamos venir a tomar unos días y sí, nos ha gustado mucho, es muy tranquilo, muy bonito, el agua es muy apacible, es muy calmado, así que estamos aquí aprovechando unos días de calor. Cuba proyecta recibir para finales de 2021 cifras inferiores al medio millón de visitantes, lejos aún de los más de 4 millones de turistas que arribaron al país al cierre de 2019, meses antes de la detección de los primeros casos de la COVID-19 en la nación caribeña. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.